Carolina, ¿qué puedes decir sobre el aviso que sale en las películas de que la piratería es un delito tan grave como robar o matar? Hay mucha gente que se hay que impresionar por eso y bueno, quizás algunos piensan que ambos son delitos, pero ¿equipararlos de la misma forma? No, yo estoy totalmente opuesta a eso, o sea, no es posible equipararlo porque sus mecanismos de circulación y todos son diferentes. No se puede comparar la circulación de conocimiento, la circulación frente a la idea de matar o robar. Matar, evidentemente no, creo que eso se descarta, no es necesaria, ahora robar, que es un símil constante. No es lo mismo porque en la propiedad sobre bienes materiales, sobre bienes tangibles, está la, digamos, si yo te quito a ti una silla, te la quito, tú no te quedas sin ella. En cambio, en el caso de los bienes intangibles, es que esa es precisamente parte de su naturaleza, la capacidad de reproducción. Con lo cual tampoco es lo mismo porque si yo tomo tu verso, tú sigues con él. Incluso cuando tú compartes conmigo un verso, no sé, yo te, hay un, un, yo en pocos poemas me sé, pero hay un poeta colombiano que murió hace poco, que es la poeta de niños y tenía una muy sencilla. Dos, re, mi, fa, sol, la, sí. Sí, sí, mi, sol, sí. Yo te la comparto, te la digo, él la escribió, te la digo yo a ti y no, y las tres lo tenemos ahora. Tú también ya te la aprendiste de lo fácil que es y ya está. No es equiparable a robar, es imposible hacer esa equiparación. Que es un delito, que hay un derecho legítimo detrás de esto, digamos que eso es cierto, pero no es equiparable. Y creo que hace falta una discusión mucho más fuerte en términos económicos, sociales y demás, para que sigamos defendiendo una, un mecanismo de criminalización de este tipo de, de, de conductas que estoy seguro incluso perjudican cuando se llevan a esos extremos a los propios autores en su relación con el público. Y un autor tampoco existe sin público. Ok, gracias Carolina.